Con saborcito miguelito Y a ti se le alboile a ver quien se baña Y una vez mas Vámonos pa' la comarca mi compa Con mucho sabor mis creadores Tienes todo lo que me gusta Con una sola volteadita Se me antoja tu boquita Tienes todo lo que me gusta Que puedo hacer para que se haga Y un día mordamos la manzana del amor Me gusta mirar tus ojos Cuando parece que quieren Y aceptan que yo te mire también Con la misma intensidad Y la química se da Y tienes todo lo que me gusta Y aun cuando estas enojadita No se te quita lo bonita corazón Con saborcito Y así se baila en ciudad de esa mamacita Y pa' que lo docen entre ojos también Tienes todo lo que me gusta Con una sola volteadita Se me antoja tu boquita Y tienes todo lo que me gusta Que puedo hacer para que se haga Y un día mordamos la manzana del amor Me gusta mirar tus ojos Cuando parece que quieren Y aceptan que yo te mire también Con la misma intensidad Y la química se da Y tienes todo lo que me gusta Y te confieso que te amo Y si la suerte me acompaña Te tendré Música 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 Música